Bueno mi gente, aquí tenemos una tapita de motor a la cual le voy a reemplazar los guías de escape Miren el juego que tiene, no debe tener ese juego Pero se los vamos a reemplazar rapidito por un guía nuevo Para que aprendas algo rapidito que te voy a enseñar El guía de bronce tiende a venir siempre cerrado ¿Qué vamos a hacer? Vamos a arrimarlo con una rima 5 Vamos a trabajarlo para que tú veas Voy a reemplazar los guías, pero siempre que reemplaces un guía de bronce Rímalo, porque mire, sin montarlo en la tapa, mire Ellos no entran Y entran un poco Imagínate cuando tú le intereses la tapa, menos va a entrar Te voy a enseñar Una rima 5 Para abrirle el centro al guía de bronce Para que esa válvula pase suave Colocamos La palma Ahora probamos y miren mi gente Miren como pasa De show Siempre rima un guía de bronce antes de instalarlo Porque si no vas a tener problemas cuando lo montes No va a entrar la válvula y tienes que arrimarlo montado Mejor montarlo, arrímalo afuera y vas a tener un mejor trabajo Ahora que voy a hacer Los voy a retirar de la tapa o culata Para instalar los nuevos que ya arrimen Ustedes saben la herramienta No, no, hacemos presión Tiramos mi gente Ahí retiramos el guía Para instalar el nuevo Mi gente ya retiré los dos guías Ahora voy a instalar los dos guías nuevos Ahora que hacemos Lubricamos un poco el área y montamos los dos guías Del área de escape Los instalamos Y nada y verificamos Lo llevo hasta que este vivo toque el aluminio Ahí quedo Vamos al otro Ahí quedo Ya está instalado Ahora verifico la válvula que entre bien Bien De show Nada 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 Te mostré Que casi siempre que tu montes un guía de bronce Rímalo afuera Para cuando lo instales no tengas problemas Los que sabemos de esto Los que saben de esto Me van a entender Nada Una vez más De la misma chinchoda Espero que te haya gustado el video Suscribete al canal Dale like Nos vemos en la próxima Mi gente Agradecimientos a los que nos vemos en el próximo video Agradecimientos a los que nos vemos en el próximo video Agradecimientos a los que nos vemos en el próximo video Agradecimientos a los que nos vemos en el próximo video Agradecimientos a los que nos vemos en el próximo video Agradecimientos a los que nos vemos en la siguiente